¿Cómo se ayudó a los clubes en el año 2019? Para que pongan los papeles en orden cada uno de los clubes y se tienen que acercar a la Secretaría de Deportes de la provincia para ponerlo en marcha y que puedan recibir asistencia del Estado. En segundo lugar, hay muchos programas que hoy tienen también de infraestructura deportiva, brindando la construcción de polideportivos a municipios de la Argentina. La posibilidad de que va a comenzar, y seguramente lo va a comentar hoy acá, de becas deportivas para chicos entre 3 a 17 años. Pero en realidad el foco va a estar puesto la atención en los pibes que tienen entre 12 y 17 años, que son los chicos que terminan en la primaria, que por ahí tienen deserción en el colegio secundario, que son los más difíciles de contener. Esta beca va a consistir en pagar la cuota societaria al club para que los pibes puedan estar en el club y no se vayan, y el club los pueda estar conteniendo. O sea que hay una gran cantidad de programas donde el objetivo es el club, en la función social que cumple, tenga la posibilidad de igualar oportunidades para todos, para los que tienen dinero, para los que no tienen dinero, cosa que el Estado pueda estar ahí asistiendo y conteniendo. Tenemos muy claro que el Ministro nos propuso poner a los clubes en el centro de la escena, y clubes en obra es una muestra de eso, no solo decir lo importante que son los clubes y lo que incluyen, sino eso también traducirlo en cuestión presupuestaria. 1.800 millones de pesos se destinaron para este programa y 123 millones para esta provincia, con lo cual estamos bastante contentos. La decisión de qué obra se realiza es una decisión de cada club. Nosotros, los fondos están destinados para que se haga una obra. Entendiendo también que una obra en un club, en un pueblo, en un barrio, también dinamiza esa pequeña economía local, genera laburo, genera que le compren un corralón de la esquina, trabajo de los socios y de las socias, entonces tiene esa doble función. Dotar de infraestructura al club y también poder dinamizar la pequeña economía local. Este es el tercer año del programa, con lo cual también nos tiene orgullosos eso, poder estar hablando de que este programa surgió en la pandemia, pero hoy podemos decidir, ya llegó para quedarse. Una de las ventajas que tiene el programa es que directamente los clubes, desde su computadora, se anotan en la página del Ministerio. Pueden entrar a la página del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y ahí van a ver la sección de Clubes en Obra, o si no, lo que hacemos todos hoy que es ir a Google, poner Clubes en Obra, y ahí va a aparecer, lo primero que va a aparecer, pero ya te digo, directo el club en la página del Ministerio y así se inscriben. Gracias por ver el video.